esta es la manera de empezar el día con carnadita viva buenos días familia vamos a empezar una pesquita hoy que hace rato no voy a pescar otra cosa si estoy aquí con mi brother el baitman estamos en Crandon Park donde nos gusta salir de nosotros estamos saliendo por aquí por Crandon Park, la marina que más cerca me queda y aquí estamos con el otro para coger un poquito de carnada aquí les voy a dejar el teléfono del abajo como siempre se lo dejo en el caso que necesiten sardinas chicharros tiburones ballenas él lo tiene todo mira cómo está la carnada esa que lindo yo creo que vamos a ir a buscar magia hoy el día está para eso y la tuna está picando también mira pues mira todo el mundo está cogiendo tuna y se ven los diamantes si entonces los diamantes atrás están adelante de ahí adelante los diamantes están bueno vamos para allá oye muchachos tengo demasiado ya no no ya eso va a ser dulce eso es un misión imposible dale vete echando vete echando vale caballero hoy es Bainman Raúl estamos aquí en Crandon Park necesitan sardinas chicharros lo que necesitan le da una llamadita de antes al teléfono que voy aquí así tiene una idea de cuánta gente va a venir a buscar carnal y ahí se la tiene nos vemos dale machote gracias bueno señores empezamos con el gin y ya enganchamos algo se siente bien chiquito no creo que sea nada muy bueno no se siente casi pelea me imagino que es una bonita chiquita o algo así vamos a ver bueno para carnal me sirve ahorita me sirve ahorita una bonita eso es lo que esa gente engancharon ahorita con el trolling a donde tú crees tú vas muchacha ya 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 pórtate bien pórtate bien bueno una bonita carnada por lo menos ya la tenemos ya una bonita una bonita por lo menos una carnalita tenemos ahí vamos enganchadito aquí venimos un poquito más profundo se siente mejor esto si es una tuna chiquita bueno no tan chiquita ve esto ya me da pinta de tuna ve echa que rico oye ella no sabía lo que estaba pasando suave que no quiero que te me safe mi amor si es una bonita tiene 200 libras esto es tuna que rico el gas si uno el más chiquito yo uso el más chiquito el grande nada más si veo un monstruo eso pero si es una bonita puede ser una bonita bien grande yo no tengo tanto freno puesto puede ser bonita pues está peleando para arriba un poco pero bueno vamos a tratarla como tuna hasta que se vea que es bonita si es bonita la voy a morder por la cabeza pero concha el clase jeep que tengo tirado jeep de 400 gramos vamos a ver vamos a ver está peleando muy loca para tuna pero bueno pero no tan loca ¿se vea? ahí está está para abajo el barco también no está tan lejos tuna tuna oye si hay tuna nos queda un ratito esa es tuna 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 no está tan gigante que nada pero está buena es una tuna que es lo que queríamos yo la canso está buena no, no está buena está buena es un fútbol no es un jumbo pero es un fútbol sí si no veo debe estar muy bien que no se van a echar por todos lados muchachos así no te apures no te apures con eso coge la atrás atrás no para adelante la línea nunca ahí está cojita la tuna espérate ni la suba todavía está echando sangre como loco espérate ahí tenemos la tuna señora aguántale que mismo le vamos a quitar el jeep si se va para el agua se fue pero yo le quito el jeep porque el peligro es peor le enterrar a un anzuelo que que perder un pescado estaba bien cogida viste subelo para acá la sangre se limpia miren para acá señores una tuna en el segundo tiro que hicimos aquí en lo profundo parece que hay tuna eso vamos a estar un ratico más voy a desangrar le voy a hacer unos cortecitos en la gaya para que la carne esté mejor vamos a darle oye tira que hay tuna yo limpio aquí ahora esto ahí tenemos arroz enganchado con otra tuna y yo estoy tirando otra vez para abajo esto está activado aquí caballero vamos a coger las tuna vamos a coger tuna este es de 300 de 400 300 este que voy a poner 300 gramos este no tiene un suelo que clase animal déjala déjala que corra déjala que corra tiene línea papá enganchaste es un monstruo déjala que corra déjala que corra ella se va a cansar miren para allá qué cosa más linda mira qué cosita suavecito ahora no te me apures está cogiendo igual que la mía echa la barba echa la barba ahí está liquida suavecito no está apuro y guau tunita papá vamos a ver si cogemos más vamos que para luego esta tarde el aparato estaba por aquí arriba no sé dónde ya tenemos dos tunitas caballero en nada qué tiempo íbamos haciendo ahí ya no quita pie de 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 pie famoso yo con otro anzuelo enterrado aquí ahí está 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 yo pensé que era lo que había comido para adelante pero es esa no sabe ni qué está pasando todavía dale esto no me está ñalando esto es un pescado o una piedra brotante este pescado lo miras esto esto estoy cerquita eso es bonita creo yo creo que la mía es bonita no lo puede ser una tonita chiquita la mía así es bonita la guía a ver una bonita ahhh le di duro por gusto una bonita una bonita bonita son bonitas había otra más con ella ahí no llevan las palabras eh mira la otra ahí mira la otra ahí vamos a cogerla también ahora yo pensé yo pensé que tenía el jeep chiquitico ahora miren esto caballero dos bonitas verdad tenemos una sardinita viva en el agua no la han mirado el jeep es el jeep pues es eso diga lo que diga nadie es verdad que hay que trabajarlo hay que hacer cositas no es llegar y ya mirar nada más pero mira esa sardina está en el agua mosqueada y no la miren ahorita aquí no la tienen que coger pero todavía no la han cogido este estuvo bueno este me dio buen frenazo mira como va que rico oye estos pegueros se me empañen me dio un frenazo que rico 200 gramitos es más fácil hacer el 400 que estaba tirando ahorita parece que la traigo medio que helado mira no me está cabeceando no haciendo nada eso fue un ataque que le dio y se enganchó parece así que vamos a esperar que sea un pescadito bueno hey jeep caballero pues la gente dice como te gusta jeep claro que me gusta jeep si lleva pescado bien entretenido esta sensación de sentirle ese boom en la mano así son más ricos que nada bueno ok tenemos tuna oye atiende ya está aquí ya una tunita muy bonita vamos a vuertecita de abajo que linda hay que tener cuidado con la parte de los motores ven que ya está el guía vamos espérate espérate lo que te dije lo que te dije ahí ahora sí viste así nunca vas a coger la línea pero un caballo si se zafa ese alambrón es una leona no vamos a pagar el anzuelo quita si quieres el gafo si quita el gafo tunita caballero están picando dónde está el lamer qué rico camina para que te conozca ahí está ahí está para afuera el anzuelo uff antes que nada vamos a tirar el jic dejarlo caer en lo que hacemos la parte de sangrar les voy a enseñar a ustedes como veo la de sangre ya no estaba sembrador ahí está bien ahí le damos una puñaladita por los lados mira ahí él tiene una membranita ahí está bien ay coño aquí ve en esta esquina aquí abajo él tiene como una membranita acá abajo se rompe exacto y ahí suelta sangre la chorra mira la sangre como sale a ver mira la chorra de sangre es siempre bueno por lo menos las tunas de sangrarla para que sepa buena la carne vale tenemos cuántas tunas ya tres vamos a coger por lo menos una que otra más ahí está la otra prendeme la cámara muchachos esto hay que aprovecharlo cuidado la línea mía está para ahí está buena igual mira cómo sale esto ay qué rico el jean está buena él tiene jorobo aquí no ha podido ganarle todavía no importa este igual que esta muchacho ya ya el pescado se cansa la gente se desespera él se cansa él puede hablar duro si quiere si quiere pero no por todo el tiempo en el mundo ay 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 qué rico está esto hacer cuántas tunas creo que eran 10 por barco no me acuerdo bien ahora compadre eran 10 o 6 vamos a revisarlas no me recuerdo está cabeceando para botarme el jean ahora la varita Jiggy Monster la tenemos especial ahora mismo esta que está aquí mis manos para tirar Jig chiquito me gusta mucho más bueno es la vara que más me gusta para hacer Jiggy con Jig chiquito se siente muy rica está dando unos cabezazos para botarme Jig se siente muy muy cómoda y se siente más suave Jig solo sientes menos a la hora de pelear y la hora de hacer el Jig y esta que le pasa mira la de abajo mira tuna 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 esta manda a correr queremos irnos a pescar para algo cherni cositas así de fondo pero si está picando la tuna no podemos dejarla abandonada las pobres ya quieren picar solo tenemos que quedarnos aquí con ella oye esta es la que está fuerte el mismo tamaño pero tiene buena fuerza y no la quiero cañonear porque no no quiero perderla mira esto no me deja poquito a poquito la vamos luchando poquito a poquito la traemos ya estoy en el líder ya oye está enganchado por el lado el coche está bien está bien está bien es que pesa hay que ponerle un poquito presión porque si no le pongo presión no la subo nunca si está enganchado por el lado por el ojo creo a ver no veo bien ahí el jeep está enganchado por la boca y por el pellejo ¿ves? por eso viene así el ajo esta va a ser la más fácil de agafiar yo creo trata de agafiar en la cabeza ¿viste? ahí está está buena esa espérate esa está un poquito más grande no no esa está grande no tan cerca el jeep si te mueve te coge el jeep el anzolo ten cuidado cuidando mejor el anzolo eh que le coja tenía cogido por todos lados no se llevó para ninguna parte mira para allá no se está buena pero no la vamos a sangrar todavía quiero enseñarles a la cámara mira que linda está esta oye 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 a ver ahora no estaba esperando fuera en la parte en el agua a ver miren para acá señores que linda está esta qué cosita más linda esta buena tunita no son gigantescas la hemos cogido mucho más grande claro pero esta es tan obede esta es tan buena esta tiene sus 12, 14, 15 libras muchachos la tuna engaña mucho las libras porque ellas son gordas y antes de hacer nada de desangrarla y nada una vez más tiramos el jig porque está caliente la zona vas a lavar un poquito bájala nada más ahí y mis sardinas siguen en el agua y nadie se la come ay dios mí vamos a desangrarla nos vemos ahorita bueno señores hicimos un poquito de jig tratamos primero un poquito en un barquito hundido no nos picó nada no, si sacamos una bonita estábamos como en los 240 pies no salió ni ambillada ni barracuda nada y decidimos venir un poquito más profundo porque todo el mundo está hablando de que hay bastante tuna caminando entonces vinimos a los 280 pies y aquí ya sacamos cuatro tunas cada vez que nos movíamos ya los 300 ya no picaba más cuando íbamos a los 260 no picaba están más o menos bien arribita a los 280 pies ya logramos sacar cuatro tunas ya no queremos hacer más jig ya no queremos más tuna vamos a ir anclarnos bajito ahora a ver si logramos coger algún palquito alguna chernita alguna rabirubia lo que sea ya tuna yo no quiero más ninguna estoy feliz con cuatro tuna para qué más dos para cada uno para qué más vamos para yo sentí algo raro y dije ¿qué cosa fue eso? ¿cómo es posible ser una bonita de la manera que está peleando? parece que ya están llegando las bonitas Miami es muy imposible que te voy a coger la línea si es bonita seguro anda con otra más mira mira para esto era un ámaco pero mira lo que le hicieron eso fue el trastazo eso fue lo que yo sentí ¿qué se parece es lo que quedó no mira ese de los sangre eso parece picúa o tiburón igual cualquier ojo estaba mordido todo fue hoy puede ser tiburón más limpio normalmente el pescado no está aquí todavía y al hombre está enganchado con un pesco chino bien lindo mirenlo ahí y trágalo por aquí estos son mejores cogerlo con los amitos esto no está grande si está grande chacho está bien lindo ves que tienes una bola de hierba atrás el carijo no por eso no le metas mucha presión porque vas a partir la línea esa línea no es muy gorda ponte para el lado mira ponte para el lado para este lado y yo me pongo 15 puntos ponte aquí ven ponte aquí tú aquí y yo aquí ahora sí con suerte la barra para allá la barra siempre para allá la hierba la tiene que caminar para allá o nada más si la puedo quitar un poco ahí por lo menos quito un poquito y recoge recoge no está abajo no está arriba está allá abajo ahí no arriba no está todavía yo qué lindo no lo dejamos no te apure no te apure no te apure está en el plomo no puedes recoger no puedes recoger no recoger más levanta la barra nada más la presión de la corriente no me deja ya la cogí qué clase de tronco de triggerfish papá te lo cambio por la picúa eres un caballo es otro coge eso la mano coge eso la mano para que vean que yo creo que sea más grande que yo visto mira eso mira para allá miren ese clase de triggerfish caballero miren la mano mía para que ustedes vean qué clase de animal miren esto qué lindo eso saca buenos buenos filetes de esa cabeza de malito no sé oye le dieron un buen trastazo a esto y ahí también le dieron ese ese cómo está se la comieron oye le dieron era un balijón vamos a ver que tenemos aquí esta corrida que le dieron a esto me extraña que se puede puede ser bonita está corriendo tanto ya parece que tenemos otra bonita nada un cerruchito cerruchito quítame esa barra un cerruchito o una picúa cerrucho cerrucho un cerrucho chiquito fresca ya con los dientes tiramos para acá que está el cable ahí se saltó el anzuelo ten cuidado si está bien si no coge el amarrado va a coger el suelto vejala chicos vamos a cogerla con carnada ¿qué tú estás haciendo? un poco la cojo si no muchachos dos cuadros estaba pescado de ti y si la cojo ay dios mío si se puede coger pero si no vejala no lo asustes la vamos a coger ahora es un locote el robert el robert está vendiendo para el carcadero no la cojo no la asustes para hacer mucho caso un poco loco si si no le pasó a tres cuadros una clase de barracuda gigantesca aquí dando vueltas viene le tiré un baleón está engancha aquí está gigante pero gigante tú comes barracuda ¿no? ¿tú la comes? yo no por que esto se queda conmigo bueno si la sacas es el mira como está la bicha esta si la vas a coger bien cerca de la cabeza o en la cabeza ok ya puede ser que se mande otra vez ahí va quiere coger velocidad ella sabe lo que pasa sigue aquí el barco este es el momento más más peligroso de la pesca cuando el pescado está llegando al barco aquí donde todo el mundo se desespera suba suba apúrate apúrate recorre de oro parte en la línea se desesperan con calma y sin prisa mira aquí está grande está grande en serio te creí mal el barco cuidado la mano como eso está grande está más grande de lo que yo pensaba ay mi madre está el carijo el cabezón eso qué clase de barracuda papá y los anzuelos dónde están no en Jalía vete para acá tú estás sin zapatos aunque estos zapatos ella se los pica muchacho qué clase de dientes le voy a regalar la picuga de socio pero la cabeza no la cabeza la voy a ir secar esos dientes qué lindos yo quería coger una grande para ir secar quién le quita los anzuelos los anzuelos y los anzuelos y los anzuelos tienen que cogerla con la mano o en la boca aguanta los dientes no 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 vamos a dar una pinchada para que se pueda agarrar caballero caballero ahora te las enseño cuando se muera porque la verdad está grande está grande está grande miren para esto señores no sé si la cámara o la justicia pero esta grande de la bichita esta miren para esto qué clase de animalita pesa pesa esta está fácil en las 30 libras fácil 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 ten cuidado que no más pesa bastante yo sé que la cámara nunca se justicia pero esta cosita está grande vamos a meterla para el vivero para el vivero escucha para el vivero ando vamos a tirarla viva carnal para el vivero eh miren quien llegó ese sí está grande papá qué lindo brother se metió un monstruo ¿dónde está? miralo aquí miralo aquí miralo aquí me cogió miedo qué clase de martillo más lindo uh está grande está que le meta la voz el chon ese está grande sardín no sardín no pero un espiro si lo coge espiro lo quiero para mí ¿que le entre lo que está? mira eso cabrero mi弟 un hitico pegado el bosque mira vamos a tirar lo que está vamos a tirar el agua no 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 vamos a tirar para el agua vamos a tirar para el agua ¿que están locos? lo más pico mira eso que lindo se rodeó con la línea se asusto se asusto con la línea el vino otra vez éste es un locote